Música Capas mis amigos, aquí es su amigo el Coteñito Parame como siempre saludándole Oiga, eh, cosa, el saludo de hoy Va para los papás, para esos papás De antes, oiga, oiga, esos papás Que ya están oyendo la campana, se van a misa Eso es lo que debe de hacer usted Irse a misa, no estar todo el día Allí en el Youtube y en el Facebook Eso es lo que la familia de antes Hacía, esos papás de antes Oiga, a mi respeto, eso papás Eso, papás de antes, no te andabas con media tinta No, no, no Pero los papás de antes eran bonitos Porque tú llegabas a la mayoría de edad ¿Y a dónde te llevaban? Pues a una casa de cita, pues Sí, y llegaban con la madame Y decían, madame, le traigo a mi muchacho Hijo, y estoy contento Emocionado, pues Decía, se lo encargo, híjole Órale, quítenle su virginidad Hijo, ese era lo papás de antes Pero ahorita no se puede No, ¿cómo se va a poder? A ver, imagínense que usted lleve Ahorita los chamaquitos que son todos No, imagínense que lleguen allá con el niño Pues que pueden, ¿a dónde pueden llevarla? Con unos canijos violadores Y que le digan, trompale culito a mi hijo No, pues no Y a cambiarnos tiempo, ¿no? El saludo para los papás de antes Eso sí era bueno Disseminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!